Porque la información es pieza clave en una comunidad. PostLatinoTV. El programa local de noticias con mayor sintonía en todo Connecticut. PostLatinoTV. Noticias, comentarios, reportajes, información, coberturas. El portal de nuestra gente se llama PostLatinoTV. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y todos los sábados a las 11 de la mañana. PostLatinoTV, solo por Telemundo. PostLatinoTV.